Me hace falta tenerte como en cada mañana Compartiendo mis brazos y aferrada a mi alma Pero sé que ya se ha hecho tarde, tarde Me hace falta escuchar mil y una palabras Que me dejen saber que estás enamorada Para no continuar, me entiendo que soy feliz Desde que tú no estás, yo no sé vivir Si no tengo tu amor, todo es como un vacío Si no tengo tu amor, hasta el silencio cae a cine Tengo tu amor, yo ya no tengo nada Si no tengo tu amor, dormido junto al mío Si no tengo tu amor, me quema la distancia Si no tengo tu amor, yo ya no tengo solución Me hace falta escuchar mil y una palabras Que me dejen saber que estás enamorada Para no continuar, me entiendo que soy feliz Desde que tú no estás, yo no sé vivir Si no tengo tu amor, todo es como un vacío Si no tengo tu amor, hasta el silencio cae Si no tengo tu amor, yo ya no tengo nada Si no tengo tu amor, dormido junto al mío Si no tengo tu amor, me quema la distancia Si no tengo tu amor, yo ya no tengo solución No tengo solución, si no tengo tu amor Si no tengo tu amor, no tengo solución Si no tengo tu amor, hasta el silencio cae a cine Me hace falta tu saludo Si no tengo tu amor, no tengo tu solución Si no tengo tu amor, no tengo tu amor Si no tengo tu amor, siempre con mi brazo se aferra la mi alma Como en cada mañana Música Si no tengo tu amor, no tengo solución No tengo nada sin ti Si no tengo tu amor No sé vivir desde que tú no estás No soy feliz si vengo por mí Si no tengo tu amor, no tengo solución Si no tengo tu amor Quiero saber que estás enamorada Para entregarte mi corazón Música Acércate a mí Si no tengo tu amor, no tengo solución No, 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 no tengo nada sin ti Si no tengo tu amor Siento un vacío que me quema Se hace tarde y tú no llegas Si no tengo tu amor, no tengo solución Si no tengo tu amor Eres toda mi vida Eres toda mi vida, eres mi sensación Pero no tengo nada si no tengo tu amor Música 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 Música